La Alianza para la Protección de la Niñez y Adolescencia en la Acción Humanitaria es la red interagencial a nivel mundial que promueve la protección y bienestar de niños y niñas y adolescentes en entornos humanitarios. Este video es parte de una serie que explora las normas mínimas para la protección de la niñez y adolescencia en la acción humanitaria, o NMPNA. Este conjunto de 10 principios, 28 normas y la guía que los acompañan es clave para todos los sectores humanitarios a la hora de trabajar para cumplir nuestros deberes con la niñez. En este video, contemplamos el bloque 3, las normas para desarrollar estrategias adecuadas y el enfoque socioecológico que lo informa. En todo el mundo, los niños y niñas crecen en familias, comunidades y sociedades. Cada una de ellas genera un impacto en su protección y bienestar, especialmente en contextos humanitarios. Los riesgos de protección que afectan a niños y niñas, es decir, la violencia, el abuso y la explotación, afectan a niñas y niños a nivel individual. Pero también es importante entender que estos riesgos también están determinados por varios factores dentro de las familias o en las situaciones de familia donde viven estos niños en comunidades y en las sociedades donde residen los niños. Al colocar al niño o niña en el centro de nuestros esfuerzos humanitarios y entender las interconexiones entre un niño o niña, su familia, su comunidad y la sociedad, podemos desarrollar una prevención más holística y un enfoque de respuesta a la protección del niño o niña. El enfoque socioecológico a la programación ofrece un marco de acción que nos ayuda a lograr mejores resultados a la niñez. Está en el centro del bloque 3 de las NMPNA, que describe enfoques claves e intervenciones para prevenir y responder a los riesgos de protección que afrontan los niños y niñas en entornos humanitarios. El modelo socioecológico casi nos obliga a expandir nuestra perspectiva y mirar hacia un desarrollo más amplio y holístico del niño o una niña desde la perspectiva de todos los que contribuyen al desarrollo de un niño o una niña. En lugar de mirar un solo problema de protección, este modelo adopta un enfoque de sistemas y considera todas las gamas de riesgos y factores de protección que afectan a los niños y niñas. Al hacer esto, podemos entender mejor las causas de raíz de los riesgos y trabajar con otros sectores para desarrollar soluciones. Echemos un vistazo más de cerca a cómo el enfoque socioecológico puede ayudar y fortalecer nuestros esfuerzos para prevenir y responder a los daños causados a la niñez. Teniendo a la niñez al centro del enfoque, es importante considerar cómo podemos abordar mejor sus necesidades inmediatas y fortalecer su resiliencia. Pienso que un buen punto de partida sería asumir un enfoque participativo al aplicar el modelo. Eso significa que necesitamos llegar a los niños y niñas, a las familias, a las comunidades, para entender sus necesidades, para entender sus perspectivas, para entender sus capacidades y también para entender sus deseos. La gestión de casos forma parte importante de este proceso. Una vez entendamos las necesidades del niño y la niña desde su perspectiva, podemos desarrollar soluciones personalizadas que cumplan estas necesidades. Estas pueden incluir apoyo psicológico, vinculación de niños y niñas a los servicios que necesitan, apoyo familiar y actividades de grupo. Las actividades de grupo para el bienestar de niños o niñas, que se pueden encontrar en la Norma 15 de las NMPNA, ofrecen una oportunidad para que los niños y niñas se reúnan en un ambiente seguro y controlados, para aprender a expresarse, hacer conexiones y sentirse apoyados. La gestión de casos puede incluir trabajar con niños y niñas en contacto con la ley y sus familias. La amplia variedad de problemas de justicia que les puede ocurrir a los niños y niñas en un entorno humanitario está contemplada en la Norma 20. Cuando los niños y niñas se sienten seguros y protegidos dentro del ambiente familiar, son más resilientes. Los padres y cuidadores juegan un papel muy importante en ayudar a niños y niñas a salir adelante durante las crisis humanitarias. Cuando apoyas a una familia, no solamente estás apoyando un mayor espectro de problemas. Por ejemplo, el solo hecho de que el niño o la niña estén involucrados en el trabajo infantil, si un padre o padres del niño o niña se sienten apoyados a través de intervenciones con programas de protección social o su participación en ellos, no solamente van a sentirse mejor al no poner al niño o niña a trabajar, simplemente van a ser mejores padres para sus hijos. En un entorno humanitario, los padres y cuidadores pueden sentirse abrumados. La Norma 16 de la NMPNA da una idea general de las diferentes formas en que podemos fortalecer la familia y los ambientes de cuidado para niños y niñas. Dependiendo de la situación, los cuidadores pueden necesitar diferentes niveles de apoyo. Los servicios pueden incluir apoyo psicosocial, ayuda en efectivo o conexión con otras familias. En Nigeria del Noreste, a los padres se les ofreció lecciones de crianza positiva como parte de la salud mental y los servicios de apoyo psicológico. Estas lecciones de crianza son importantes no solo para que los padres entiendan la necesidad de sus hijos e hijas, sino también para entender cómo los padres mismos juegan un papel muy importante en el bienestar social, mental y físico de sus hijos e hijas. Como autores de protección de la niñez y adolescencia, debemos trabajar para mantener las familias unidas tanto como sea posible y agotar todas las demás opciones antes de considerar el cuidado alternativo, que se resume en la norma 19. Las crisis humanitarias pueden afectar las redes comunitarias que existen para apoyar a la niñez. Sin embargo, los actores y colegas humanitarios pueden trabajar igualmente con las comunidades para reconstruir y fortalecer estas redes protectoras tan rápido como sea posible. En Irak, muchos años de conflicto han obligado a las familias a huir de sus hogares y la pandemia de la COVID-19 empeoró las cosas, aplicando el enfoque socioecológico. Los trabajadores de protección de la niñez y adolescencia en el país desarrollaron una estrategia diferente para afrontar la violencia contra la niñez. Entonces nos preguntamos, ¿quién es el responsable de la violencia contra niños y niñas durante esos tiempos? Y si es así, ¿en quién confían los niños y niñas para buscar apoyo? Y para responder esa pregunta, encontramos que los niños y niñas están expuestos en su mayoría a la violencia contra ellos por parte de sus padres y cuidadores. Y ellos buscarían la ayuda de sus parientes y familia extendida en primer lugar. Entonces, nos enfocamos en padres con habilidades de crianza y apoyo psicosocial, porque ellos estuvieron pasando por tiempos difíciles en este momento. Y los parientes y familias extendidas, y también los miembros de la comunidad, fueron entrenados para una identificación segura y referencia y toma de conciencia acerca de la violencia contra niños y niñas y cómo prevenirla. Entonces, al mirar al niño o niña dentro del marco socioecológico, naturalmente es más probable hacer la programación de manera preventiva que solamente el tipo de respuesta a esa necesidad particular. Esto también abre las oportunidades de trabajo en todos los sectores. Si se mira a una familia como una unidad o una comunidad como una unidad, si no se están satisfaciendo las necesidades básicas de esa familia y comunidad, es poco probable que logre conseguir que ellos apoyen a la niñez. A nivel de sociedad, tenemos una oportunidad en los sistemas más amplios de justicia, educación y protección de la niñez y adolescencia para apoyar el bienestar y protección de niños y niñas. Esto incluye fortalecimiento de la capacidad de los actores existentes para cumplir sus deberes en entornos humanitarios, promoción y redacción de leyes políticas que apoyen todos los derechos de la niñez, abogar por una financiación adecuada y estable para proteger a los niños y niñas, abordar las normas y valores sociales nocivos y reconstruir mejores y más sólidos sistemas de bienestar social y redes de seguridad. Pero, para lograr todo esto, debemos trabajar en todos los sectores y ministerios. Al aplicar el enfoque socioecológico, resaltando en las normas del Bloque 3 de las NMPNA, podemos fortalecer los sistemas para prevenir y responder de manera eficaz a las necesidades de protección y bienestar de la niñez. Lo que encuentro más emocionante de usar este enfoque es que le da a todos y todas la oportunidad de participar en el trabajo de protección de los niños y niñas. Tanto si eres niño o niña, si eres madre o padre o cuidador, si eres líder o lideresa comunitaria o incluso legislador, el enfoque le permite ser parte de la prevención y respuesta a la violencia, abuso, abandono y explotación contra niños y niñas. Si le gustaría aprender más acerca del modelo o enfoque socioecológico, lo animamos a que le dé una mirada a las normas mínimas para la protección de la niñez y adolescencia que se volvieron a lanzar en el año 2019 y están disponibles online.